Radio Rivadavia te acompaña también en tu celular. Bájate la aplicación de Rivadavia en Google Play y App Store. Rivadavia AM630. Todo lo que pasa, todo el día. Auspicia el siguiente pase. Colchones Gani, irresistiblemente cómodos. ¿Cómo te va, Nelson? Buenas tardes, yo granita. Estoy con una enorme... Discúlpenme. ¿Qué pasó? ¿Qué te pasa, Nelson? Vengo siguiendo el minuto. No, nada que me perturbe, pero vengo siguiendo el programa de ustedes. Por supuesto, la actualidad. Yo quiero saber este minuto a minuto porque de las cosas trascendentes que pasan todos los días de este gobierno, no es tanto, es un niágara. Nada, nada. Este gobierno no hace nada trascendente. No, no, pero efectivamente la reunión por el tema de las figuritas... Ah, es espectacular. Eso representa... Está empezando ahora, ¿no? Un non plus ultra... Mucha expectativa. ...de la gestión de cualquier sector de comercio. Un non plus ultra. Un non plus ultra. Yo creo que Tom Bolini se consagra, ¿eh? Sí, sí, claro, claro. Años de estudio... Lo pone en el currículum. Yo arreglé el tema de las figuritas. Si es que lo arreglaré. No hay computadoras, pero figuritas va a haber. Si es que lo arreglaré. Si es que lo arreglaré, juega su... Ténle fe, tenle fe. Juega su gestión. Eh, juega mucho más que su gestión. Podrá aumentar la inflación. Juega los destinos de la patria. Totalmente. Vos decís que en Wikipedia de Tom Bolini, cuando termine su gestión, va a decir, logró equilibrar el déficit de figuritas del mundial. Yo tengo dudas en cuanto a su eficacia, porque esto es un gobierno de utilidades nulas. Por no decir inútiles, ¿no? Bueno, exactamente, pero si lograre, si lograre, digamos, ya ha visto el fracaso de... No le estamos pidiendo que controle precios de maestro, es imposible. Si arreglare, digamos, esta grosera distorsión y esta conspiración universal, que está alterando, digamos, el tráfico de figuritas, se consola. Hay un tema mucho más importante para mí, mucho más importante, y es que Alberto Fernández y otra guitarra son protagonistas, en la gira por Estados Unidos, fue lo de un músico de David Bowie a probar un instrumento exclusivo. Mirá, Alberto Fernández no es un guitarrista eximio, precisamente, de lo que se conozca, digamos. Lo que se le ve tocar son acordes. Claro. Es una combinación de la música popular que va... Es como el de cumpleaños, ¿no? Que aprueba la trasegorda. Voy a hacer un maldice musical. Yo fui consciente de guitarra, así que... Mirá. Lo de Alberto va de la tónica al dominante. ¿Qué país? Le cuesta entrar en el subdominante. Mirá. Subdominante. Porque a veces el presidente de Argentina... ¿Qué habla en inglés? ...dropea en tu estudio para probar tus guitarras. ¿Para probar la guitarra? Ah, ah, ah. Yo dudo que el original hable pronuncia en inglés como el... Muy bien, muy bien. Thank you, Mark Plattie. Plattie es el músico, ¿no? Ah, Plattita. No, Plattie. ¿Cómo se llama? Mark Plattie, ¿no? Mark Plattie. Y bueno, se ve que la agenda es muy intensa. Se quedó sorprendido cuando me vio. Sí, sí, claro. No se esperaba un gesto así de mi parte. ¿Qué? Un gesto de su parte. Totalmente. Sí, sí, sí. ¿Qué agenda intenta? Me dijo, oh, the president of Argentina. Cuando me vio, me dijo... No, no, estaba... Esto es, te va a haber dicho, ¿no? ¿Qué agenda intenta? Mirá que hay líderes mundiales en Nueva York. Este señor, Mark Plattie, acompañó en los 90 a Bowie. Ah, porque es el ídolo de Alberto, David Bowie, por eso. Claro, claro, claro. Ah, en conciertos. Es uno de mis tantos ídolos. Claro, claro. Una de las personas que me influenció. Será Bowie. El otro jinés, ¿no? Claro. Será la bilateral que, digamos, que trascienda de esta. Y, al parecer, sí. Después de todo lo otro, no es la nada, ¿no? Está con un instrumento que se conoce como guitarra resonadora. Sí, sí, sí. Cuya tapa metálica le otorga su sonido distintivo. Le da una característica. La guitarra tiene el desafío. Como es un instrumento de cuerdas punteadas, la sonoridad no es mucha. Entonces, siempre se trabaja para ver cómo se aumenta la sonoridad dentro de las guitarras acústicas. Digamos, porque su sonido es mejor que las guitarras selectas. Mirá vos, es una guitarra para el blues. Sí, claro, efectivamente. A ver, traducime esto que no sé qué quiso decir. Porque lo puso en su Facebook. Mark Glatti. Hace rato que yo no entro a Facebook. Es una cosa... Es más para gente... Es más para gente de su edad. Está bien. No, no. Debería entrar más a Facebook y menos a Instagram. Yo estoy más en... TikTok. Telegram. Happening. Happening. Claro, Happening. Happening. Dice... A ver, ¿qué dice? He was slightly more partial to the dobro. A ver, traducir el boca porque no lo entiendo. Fue ligeramente más parcial hacia... El dobro. Dobro textual. No sé qué es un dobro. El dobro. Yo pensé que era algo de música. Debe ser un... Un... Una marca. Una forma musical. Y fíjense que agarré la guitarra con la izquierda. Sí. Claro. Agarré con la izquierda, pero toco con la derecha. Casi como el gobierno. ¿Cómo agarré con la izquierda? ¿Tocas con las dos? No. La agarré con esta y la toco con esta. Como siempre. Como hace siempre el kirchnerismo. No, pero hay veces que... Es derecho, no es zurdo. Ay, bueno, pero... Fíjate el peligro que decían muchos odiadores de tu canal y del canal de Jonathan. Ay, ya empezamos. Que yo era alguien de derechas. Y no lo soy. No. Porque las derechas son las que inyectan el odio en las sociedades. Inyectan el odio. Y las izquierdas. Las izquierdas, todo lo contrario. Ah, no. Puro amor. Fidel es divino, ¿no? Son puro amor. Nicaragua hay mucho amor. Maduro, ¿qué onda Maduro? No tiene odio. Bueno, vi que Boric estuvo muy fuerte con... Maduro. Así que habrá que animarse. Claro, claro, claro. Claro. ¿Cuánta trascendencia? ¿Cuánta trascendencia? A las seis de la tarde, el discurso. No la quiero espoilear, pero la voy a romper. Hay 195 mandatarios expectantes a ver qué dice usted. Atención con esto, ¿eh? Dicen que volvió rápido Biden para escucharlo a Alberto. Sí, sí, sí. Todos Putin, todos. No quiero espoilear, pero la voy a romper. ¿La va a romper? ¿Qué va a romper? La Tril va a romper. Sí, sí, sí. ¿Les traigo Kit Kat? ¿Kit Kat? Presidente, no se da cuenta de Quilombo que hay acá, ¿no? Está con la guitarrita, ¿no? Hoy es el día... Se armó Quilombo en el central, ¿no? Claro, hubo lío porque... Hubo lío, ¿no? Fueron y vinieron. Yo diría que hay. Sí, sí. Esto demuestra lo que es la mentira del gobierno. Era para personas humanas, era para empresas, ¿no? ¿Qué cosa, no? Me voy yo y de golpe a último momento están a... No toman decisiones, dan marcha atrás. Es una vergüenza. Te vine escuchando con Lázari. Sí, sí, sí. Y hoy hablaba con alguien. Qué bueno que está hecho. Cuando vos mentés esto, cuando vos mentés esto, esto de la diferencia de las personas humanas y las firmas, abarca todo, porque hacer la diferencia... Obvio. Andá a llorar a la firma, después. Es lo que decía Lacha Lázari. ¿Cuánto veníamos montando ahora? ¿Nueve pesos? ¿Ocho pesos? Sí, ocho pesos. ¿Pero le crea a Massa que esté indignado? ¿O es una jugarreta del bueno y del malo? En serio. Pero para, supónganse que esté indignado de verdad. Es insólito que el ministro de Economía esté peleado con el titular del Banco Central. Y que el titular del Banco Central le clave una medida en contra de lo que él quiere hacer. Yo le renové el mandato de propósito. Ah, esto usted no. Se joden entre ustedes, ¿no? Pero demuestra lo que es la mentira del gobierno. Va a explotar. Va a explotar porque... Ah, sí. ¿Ontario? Sí, sí. ¿Va a explotar? Y porque... Está re preocupado. La cosa es no renta. Al final usted... Fíjate que el humo de Massa no duró ni tres semanas. Se ríe el Banco. Se nos ríe. Al final usted, como dice, vos le tenés un topo del macrismo, ¿no? En el gobierno que estás detonándolo desde adentro. Pero no... No, no, no. ¿Y no me tienen fe? ¿Qué, qué, qué? Na, 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 na. El verdugo del kirchnerismo. Porque esto, lo que afecta, combina con la credibilidad de Massa. ¿Qué credibilidad tenía Massa? Ninguna, ninguna, pero para algunos. Viste que estaban con... Los únicos boludos que le creen son los del círculo rojo. Sí, sí, y los del fondo. Los únicos. Y algunos periodistas. Pero a los empresarios de este país les gusta el dunga-dunga, ¿eh? Sí. Es una cosa... Es verdad. Bueno. Le gusta el salvador. Sí, sí, coincido. Bueno. Lo bancan a Massa y después se siembra al final. Sí, claro. El kirchnerismo es incorregible. Claro. Ahí Ricardo López Murphy. Ricardo, no sé si te tenemos. Dijo eso, ¿no? Que el aprendizaje, a ver, lo estoy buscando, lo estoy buscando. Por acá es, no le crean a Massa nunca más. Por supuesto. ¿Cómo le vamos a creer a un gobierno que miente permanentemente? ¿Cómo le vamos a creer a una persona como Alberto Fernández que desde que se levanta hasta que se acuesta dice una mentira colosal atrás de vos? Es colosal. Es colosal. Es colosal. Es colosal. Acá tengo el tuit. Mirá. Espero que el campo y la sociedad argentina entiendan de una buena vez que no se puede confiar en Sergio Massa. No, Ricardo. Obvio. No se puede confiar en ese gobierno. Claro. Después no podés ser confiable en el kirchnerismo, que es la mentira. Tremendo. Unos perritos, ¿no? Ayer, ayer, como estaba, yo lo vi en el canal, estaba con todo. Sí. Sobre todo desarmando el dispositivo psicopático. Muy bueno. Que año tras año nos quiere vender la izquierda. Claro, claro. Que Cuba es lo mejor que hay, que es un paraíso. Totalmente. Se tiran los cubanos al mar, pero prefieren estar con los tiburones antes que con los castros. Pero acá la izquierda vende como que eso es el paraíso. Y ahora estamos con cuánto tipo de cambio. ¿Cuánto? Como 20. Es un desastre. Es colosal lo que se está viviendo, diputado. Colosal es la tarea que le va a tocar al próximo gobierno. El de ustedes, ¿no? ¿Sabés quién nos puede contar la interna en el gobierno que hay con él? Sí, Marcelo, ¿no? Marcelo Bonelli, porque digo, más hasta que trina. Peche parece que vuela, pero nunca termina de volar. No, Peche sigue. ¿Es cierto, Marcelo, que está todo prendido fuego en estos momentos en el Ministerio de Economía? Sí, yo no quiero desatar más odio, porque estamos todos con el tema del odio. Sí, está de moda. Pero atención, porque está una frase muy fuerte por parte de Sergio Tomás Massa. A ver. Es una palabra o una frase. Sí, una palabra podría decirse, muy fuerte, en referencia a Miguel Peche, que es el presidente del Banco Central de Origen Radical. Es español, Miguel Peche. Sí. Bueno, muchos dicen que lo de Peche es, en realidad, Alberto, que le da como un colectivo. A Massa. Un colectivo. Lo domestica a Massa, dice usted. ¿Cuál es la frase de Massa sobre Peche? A Massa, sí, sí. Peche es un inútil que no entendió. Inútil. Doré. Qué frase, Doré. Pero va a seguir, pero va a seguir. Y le renovó el mandato, Alberto. Sí, totalmente. Así. Bueno, Cristina también. Así estamos hoy, ¿eh? Claro, ¿y mañana? Así estamos hoy. Mañana no se sabe qué va a pasar. Claro, claro. Ahora vos te sorprendió. Vivir esta situación hoy. No, tremendo, tremendo. Pero Cristina también lo trata inútil a Peche. Sí, sí, sí. O sea, ya son dos los que lo dan a Peche. Cristina trata en general de inútil y jugó a todos. A todo el mundo. Inútil, Mequetrefe. Personas no humanas extraterrestres estarían habilitadas a comprar dólares. Esto es lo último que salió. Visitantes de Melmac, marcianos. Hay personas no humanas. Visitantes. Están entre nosotros. ¿Qué dicen? Para los aliens. Para los aliens. Siempre están. Está trabajando en Men in Black. Hay algún ministro, ¿no? Reptilianos, todo tipo de aliens, pueden comprar dólares. El cupo es de 200. 200, claro. Y no pueden comprar y llevársela. Hay que dejarla. No, hay que dejarla en este planeta. ¿Podemos hacer un paréntesis y preguntarle a Sergio Tomás Massa cómo está gobernando? Con el titular del Banco Central en contra. Si es verdad que es un inútil. Claro. Una cachetada. Claro. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? No te voy a cortar la música. Perdón, estoy trabajando. ¿En qué? Porque usted merece silencio, claro. ¿Qué está con las figuritas? Sí, sí. Conseguí. Conseguí. El tigre. ¿Querés alguna? No, yo no. No, bueno, si necesitas. Antes de ir a lo más que todo eso, ¿usted lo habilitó a su secretario de Comercio para que destine algo de su tiempo de gestión para que solucione el tema de las figuritas? La verdad es que es un tema vital. ¿En serio? Porque todos los kioscos y kioscas de la República Argentina tienen que tener, la verdad que la cantidad suficiente de figuritas para abastecer al mercado, así que por eso estamos tratando de abastecerlos. Pero 7% de inflación. El tema no son las figuritas. Es muy importante también que después esos comerciantes no se abusen con el precio de los paquetes de las figuritas. Pero 7% de inflación. Bueno, la pesadherencia que recibimos por parte de Martín Guzmán. Ah, claro, claro. Esto es culpa de Guzmán. Y de una administración irresponsable de Dujovne. Ah, no fuimos a Dujovne. De Dujovne a Guzmán. Ya hace como 3 años que nos tradujó más, 4. Es una acumulación de malas decisiones que estamos tratando de corregir ahora. Ok. Pero ya, este 7 es todo suyo, Sergio. Porque el otro era Batakis. No, el 7 es tuyo. El 7 es todo nuestro, claro. No, el 7 no lo pongo yo. ¿Qué parece con el dólar Catar? Bueno, estamos viendo la cantidad de periodistas deportivos que van a... ¿Leo Farinela viaja? No, no, que yo tenga entendido. No, yo no sé tampoco. ¿Pero cuántos argentinos supone que van a ir? 20, 30 mil, póngale. Claro. ¿Es mucho? ¿Es poco? Y tenemos que contar los barras. Claro, por eso. Tenemos que contar... A 20, 30 mil argentinos por 2.000, 3.000 dólares mínimo. Sí. Un montón de plato, ¿no? Claro. Vamos a restringir eso. ¿En serio? ¿Restringir eso? La verdad es que... Pero no se puede vivir así. Pero ustedes son todos restringidos, no hay ninguna cosa... No, bueno, bueno. No estamos en condiciones de malgastar. Ahora, lo que le preguntaba yo, ¿qué van a hacer con el dólar? Porque ahora esto de Peche, digamos, lo tira abajo. Incluso con el tema de la selección, ¿son tantos afuera, no? Sí. Ninguno es de acá, ¿no? No, hay jugadores de acá. Hay un poquito. Sí, está Armani. Poquita, poquita. Hay jugadores de acá, hay jugadores de Boca y de River. Bueno, lo lamento, pero... No van a poder viajar. Ah, ¿no van a poder viajar? ¿Solo los de afuera? Únicamente argentinos que estén en el exterior. Se van a ir todos ahora, claro. Obviamente... Lamentablemente... Qué fuerte, ¿no? Obviamente... Usted no va a acatar, ¿no? Usted no va a acatar, ¿no? No, no. Para nada. No va a haber funcionarios, ¿no? No quiero ver... Me imagino que no va a haber funcionarios. Así llega el argentino a la final, ¿no? No, Moria y el pato. No digan nada. Escúcheme, no quiero ver uno, ¿eh? No quiero ver uno. Yo voy disfrazado de caniche en una cartera de Moria. Porque después aparece, ¿cómo se llama? El barra brava, ¿eh? ¿Sabés lo que hay que prestarle mucha atención al mundial? Todos los vuelos privados que van a salir de los amigos empresarios, de los políticos. Eso va a ser un festín. Huerra, ¿no? Carlos puede ir huérra. Sí, claro. Sí, claro. Hay unos cuantos que... ¿En serio? ...están ya sacando con el ticket en la mano. Claro. Y eso tiene supervisión. ¿Arribas y Magdalena? Sí. Ayer lo nombró, Carlos. Ayer aparecieron arriba. Ayer quedaron vinculados al atentado. Totalmente. Siempre es un buen momento para mencionarlo. ¿Viste? ¿Apuntan los servicios de inteligencia? Sí, sí, claro, claro. Sí, sí. Ahí va. O sea, que acá veníamos diciendo también. Sí, sí, sí. Pero lo fue para el otro lado, Carlos. Ya, Carlos le metió un nitro. Esto es una familia. Sí, claro, claro. Fue llegando, fue llegando. Asesores, ¿no? Una gran familia. Sí. De quilombo, ¿no? Y llegó arriba hace más grande. Sí, sí, sí. Tremendo, tremendo. Él bailando. Y bailando, claramente. ¿Usted cuando va a la cancha, así como que se pone en modo barra brava, baila, 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 baila. Y me saco un poco. Claro. Pero vas al estadio, vas al estadio. Sí, sí. Mira, mira. O sea, es un Carlos con sustanción en el partido. Me gusta agarrarme el parabalancha. Mirá, como decía Cristina. No me lo imagino, Carlos. Ya tampoco. Con el gorrito, con el gorrito y el... ¿Hincha de quién? Dale, pasala, comilón. ¡Epa! Comilón es medio horror. No es más... No se usa mucho en la cancha, ¿eh? Comilón. No, me vuelvo a loco. No, no, no. No, no, no. En camiseta. Claro, claro. Carlos en camiseta. ¿Qué cobras, juez? Es muy bueno. Eso ahí se acerca un poco más. Comilón no. ¿Qué cobras, juez? Pues raro. No tiene mucha cancha. No, 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 no. Es más, ¿qué cobras, hijo de... Claro. Bueno, bueno, pero yo te digo cómo es en la cancha, ¿no? Es muy bueno. Una vez, me acuerdo, pobre el Pipa Higuaín. Porque estuve presente... Con el padre, con el padre. Sí. Jorge Higuaín. Jorge Higuaín, gran número 2 de Ríos. No, pero con el Pipita que... Era bravo. Que en un momento salían todas, ¿no? Hasta yo me daba cuenta. Por eso. En un momento se hizo un silencio en la cancha cuando erró un gol y yo le grité... ¡BURRO! Mirá. Mirá vos. Qué expresión. Claro. Con esa boquita después dice... Con esa voz contundente. ¡BURRO! ¡BURRO! Qué lindo verlo en la cancha. Dijo burro. Camiseta. No dijo jumento, dijo. No, no. Va vestido con la camiseta del club. Perfecto. ¿De qué club, digamos? Claro, no sé. ¿De qué es hinchada? Yo sé, de un club en particular. No, no, no. Un periodista nunca tiene que decir sus colores. Claro. Bueno, del fútbol puede decir. Si nos, que somos así, zarpados como Pagani, ¿no? Es como la tradición de los periodistas deportivos. Claro, los periodistas deportivos. De la época del papá de Jonathan y Mier. Todos eran hinchas de Platense. Claro. La carita. Claro. Yo conozco. No blanqueaba. De Chicago, ¿no? De Chicago. Bueno, mi papá decía que era argentino. Sí, sí, sí. No te creo nada. No, pero era, era. Pero era más de River, ¿no? Pero no lo decía. No lo decía. Qué barro. Qué barro. Araujo no es solo eso. Bueno, no, cortémosla, cortémosla, cortémosla. Es muy bueno. No hay que decir eso. No, claro. Mis atuendos son, yo me pongo la peluca esa de rulos. No. Con los colores de Argentina. ¿Tipo Paolo, el rojero? Sí, claro. La de rulos. Claro. Y con la bubuzela. Claro. La bubuzela. Vos vas de incógnito, vas de incógnito. Claro, te ha camuflado. Al estadio. Sí, claro. Tipo Paolo, el rojero. Bueno, de incógnito en la bicicleta. Sí. Sí. Claro, en la bicicleta de incógnito. Siempre. Una gorra. Siempre, siempre. Por favor, no me delaten. No, 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 no. Claro, claro, claro. Que tengo que seguir recibiendo informaciones. De Capuchetti. Es tendencia. La jueza Capuchetti. La jueza Capuchetti. Tendencia número 4. ¿Quién? ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿Mirá? ¿Por qué? Por el editor de la llena. Claro, claro, claro. ¿Cómo fue? 51 minutos, ¿eh? 51 minutos. ¿Pero qué 51 minutos? Sin repetir y sin soplar. Fue una trama. De largo aliento. Una trama que se fue extendiendo. Sí, sí, sí. Y fue casi intergalácta. Terrible. Es una red de sentidos que es inabarcable. Terrible. Bueno. Hay que ver cómo los fabricantes de copos de azúcar se unen con los fabricantes de pochoclos. Claro. Muy bien. Muy bien. Hay una conexión. ¿Qué es confabulación? Y son fabricantes de pirulines también. ¿Qué partió de un fabricante? ¿Cómo es que dijo? No dijo copos de azúcar. Dijo espuma de azúcar o algo así. Dijo una frase muy interesante. ¿Cómo eso termina los servicios de inteligencia? El camino que hizo, ¿no? ¿Cómo se va devalvando todo? Nieve de azúcar, creo que dijo algo así. Nieve de azúcar. ¿Cómo vas tejiendo? Claro, sí. Muy guay, muy guay. Mirá, acá está. Acá lo encontré. La percepción inicial de este episodio conmocionante fue que Fernando Zagac Montiel es un loco suelto. Sí. Un lunático que quiso extrañamente entrar en la historia asesinando a la vicepresidenta. Sí. Después empiezan a aparecer indicios que obligan a corregir esta impresión inicial de que estamos frente a un electrón. Me encanta la palabra electrón. 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 Bueno, después va uniendo, va llegando, ¿no? Y dice, están los mensajes de Brenda O'Learte, la novia de Zagac Montiel, que son interesantes. Ella le dice a su amiga Agustina Díaz, no es joda, boluda. Estoy armando un grupo para ir con antorchas, bombas, fierro, todo. Voy a ser la libertadora de Argentina. Muy bueno. ¿No, Carlos? Cuando la palabra fierro aparece en su boca, causa un poco de... Claro, claro, es duro, es duro. Y además fierro, unido a la palabra libertadora, nos hace acordar a la revolución libertadora de 1955. Claro. Todo tiene que ver con todo. Claro, claro. La conexión Uliarte-Araburu. Claro. Ah, qué quilombo. Diría Cristina, todo tiene que ver con todo. Y acá habla de Gabriel Nicolás Carrizo, aparentemente era el jefe de estos vendedores de algodón de azúcar, que también en sí mismos son extraños. Claro, no es extraño. Muy buena esa definición. Sí, en sí mismos son extraños. Sí, sí, sí. Porque él lo que cuenta es que los abogados de esta persona, que era el dueño de los copitos de azúcar, uno era asesor parlamentario de Nacho Torres, un diputado de la provincia de Santa Cruz. Senador de Chubut. Senador de Chubut. Perdón. De Chubut. Del Pro. Y además, había vínculos con algunos funcionarios del Pro. Después hay que ver... Gastón Marano, un abogado penalista que de golpe nos enteramos, dice, es asesor de un senador del Pro, que es Inglaterra. Sí, claro. Bueno, ayer en los medios, digamos, afines al gobierno está todo el tema de quién paga a los abogados. Claro. Son abogados caros. Claro, claro. Efectivamente. Pero hay que seguir investigando en el celular de Brenda Uliarte. Sí, claro. Atención, porque por ahí hay mensajes con algún que otro periodista. Quilosa. Quilosa. Y hay todo un tema que va surgiendo con la Policía Federal, con el jefe de la Policía Federal, que se va complicando. Me parece que Carlos está bien dateado con esto último que dijo, pero no... Mensajes con periodistas, sí. Sí, sí, sí. Sí, o llamados. Es una trama, es una trama. Que algún amigo tuyo creo que te lo había dicho el día después del atentado. Sí, sí, sí. Creo que un amigo tuyo te dijo, ojo con este periodista. Totalmente. Y bueno, nada. Y va apareciendo. Son crónicas del día, ¿no? Totalmente, crónicas del día. Pero podría generar una sorpresa, porque lo que está inquietando dentro del oficialismo, que Carlos también lo deja, es que hay nexofilo-oficialistas, digamos. Sí, sí, cosas de servicio, ¿no? Me encanta cómo están haciendo una autopsia de mi columna. Totalmente. Es muy buena, Carlos. Es muy buena. Están desmenuzando mi columna. No es una autopsia, yo te diría que es una resonancia nuclear magnética. Ah, la pelota. No, es que es muy buena. De cada detalle. De cada tomografía. Estamos con un tomógrafo sobre su editorial. Mucho más. Una pregunta antes de que Carlos nos cuente el chiste y todo. ¿Está Víctor Hugo para irnos a Nueva York? Porque digo, obviamente, Víctor Hugo en Nueva York, no sé por qué. No está acá socio de esta manera. Pero está acá, no, no. Está acá, está acá, obviamente. Pero digo, está por hablar Alberto Fernández. Y sí, claro, claro. Está por hablar el presidente. A las 18, en teoría. A mí me gustaría que nos milite un poco, perdón, que nos cuente un poco, ¿viste? Que nos dé la incertidumbre de lo que va a decir Alberto. Que nos vaya presentando algo, ¿no? Hay expectativa mundial, ¿no? Absolutamente, querido Nelson Castro. Gracias, Jonathan Biale, Lucas Morando, por cederme unos minutos, un breve espacio en esta emisora que es una propaladora de odio. ¿Cuánto es breve para vos? ¿Cuánto es breve? Media hora, más o menos, para describir las sensaciones que tenemos todos cuando lo vemos a un Alberto Fernández primero, frente a su laptop, escribiendo el discurso. Una foto que sacó la portavoz a Gabriela Cerruti, que nos muestra a un presidente en camisa, escribiendo él, su discurso. No es como Mauricio Macri, que ese discurso estaba escrito por, ¿quién sabe? ¿Por Mañeto? No, ¿cómo Mañeto va a escribir el discurso? Por Cristín Lagarde, por las personas que habitualmente están tratando de especular con la nación. Obviamente que a Mauricio Macri le escribían el discurso y leía mal, por supuesto. No es el caso ahora. Tenemos un presidente que habla sin leer y lee sin hablar. Un presidente que más que hablar, se habla encima. Tenemos un presidente que nos va a dejar seguramente bien alto, allá, a lo alto, arriba, lo más arriba posible. Se habla encima, ¿qué tiene? ¿Una verborrea? Sí, una diarrea parlante. Ni con una pastilla de carbón. Víctor Hugo, por favor, caqueros. A usted le gusta esa verborrea. Cuidale el potasio, por favor. Cuidale el potasio. Seguramente vamos a quedar todos extasiados. ¿Qué? Extasiados. Ante semejante presentación. No llega al nivel de Cristina Fernández de Kirchner, pero seguramente nos va a dar clase, porque él es un profesor. Espero que lo dejen apoyarse por las filminas, que tanto extrañamos, y que hicieron las delicias de grandes y chicos durante la cuarentena. Estamos todos extrañando las filminas, que también nos explicaban que estábamos haciendo mejor las cosas que en Suecia. Pero Víctor Hugo tiene 15 minutos, tiene un límite. Claro, cortito. No puede ser grande. De temas que interesen al mundo, dentro de lo posible. Claro, claro. No va a hablar de... Espero que esos 15 minutos sean potentes, sean cautivantes. Y el mundo... ¿Te parece que Alberto Fernández puede ser cautivante? ...se argentinice de una vez por todas. ¿Te parece que puede ser cautivante Alberto Fernández? Por supuesto. ¿Quién cautiva? ¿En qué? Después del discurso de Alberto, usted cree que van a... Un tono calmo. Calmo. Que nada tiene que ver con el tono encendido, agresivo de Jair Bolsonaro, por ejemplo. Escúcheme, Víctor Hugo, ¿usted cree que después del discurso van a llegar inversiones, va a bajar la inflación, va a haber algún cambio sustancial en la Argentina? No, pero es un paso. Ah, bueno. No, pero es un paso. No van a llover las inversiones, obviamente, porque el capital no es sonso. Claro. El capital aquí no viene. No es sonso. No, no, no. No somos, boludo. Por eso, por eso. Va a dar un paso hacia adelante. Pero va a ser un paso hacia adelante. Al precipicio. Sí. Esperamos con mucha expectativa. Seguramente va a hablar bien de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, países hostigados por el imperio. Hostigados. Así que esperemos a las seis de la tarde y espero que lo transmitan los canales del monopolio Clarín. ¿Vos lo vas a transmitir todo? Por supuesto, lo vamos a dejar enterito, sin cortes, el discurso de Alberto Fernández. Directorio, ¿no? O sea, 15 minutos. Entrará derecho. Si baja el rating igual. Te hunde, te hunde. Sí, sí, sí. La hora de Víctor Hugo. Sale con la editorial, ¿no? No, pero es durísimo. No, pero 15 se baja. No, no está medido. Está medido. Tipo esto, Luis. Tipo Margarita. Es muy bueno. Margarita, lo va a escuchar hoy el discurso de... Ay, fumada, sí. No, cómo son. Sí, lo voy a escuchar fumada. ¿Cómo fumada? No, está loco. Esa es la única forma que se lo puede escuchar. Aparte me lo imagino, Margarita. Tirar en el sofá, ¿no? Uy, comamos chocolate. No, 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 no. Qué locura. Ay, ay, ay. Qué locura. Ay, no te amasé, no te amasé. Qué lindo. Aplauda para acá de rato. Vamos, Alberto. Mira la boludez que dijo. Ay, qué lindo. Lo escuché al de Colombia, ya. El de Colombia, ya. Ah, maldita. Lo pueden escuchar con Facundo, ¿no? Ay, me encantaría. ¿Qué dirá, Facundo? Hola, soy Alberto Fernández. ¿Qué le parece esto? Bueno, tenemos que avanzar, dar el paso. Otra, buena idea. Y tenemos que dialogar. Gracias. Y Margarita es una persona que genera alegría. Se tiró, se tiró. Se va, se va, se va. Vamos. Reiniciar, reiniciar. Arranque. Y qué importante es tener alegría para dar el paso. Sí. Para seguir adelante. Ah, es tremendo. Tenemos que lograr dialogar, consensuar. Andá reiniciando porque está medio... Sí. Ahí está, gracias. ¿Usted va a ver el discurso, Alberto? Sí, espera, sí. Hola, soy Facundo Manos. Sí, claro, claro. Bienvenidos a Windows. ¿Le podrías hacer mientras habla un beso? ¿Vos sabés que cuando hablan las personas, yo ya, con mis ojos, que tienen rayos láser... Sí, los procesos metabólicos del cerebro. Rayo humanizador. Ya tengo un escaneo. Sí, sí. Claro, claro. Yo sé lo que estás pensando ahora, Nelson. Lucas, ¿qué estás pensando? Yo qué estoy pensando ahora. Lucas, estás pensando en este momento, cómo quiero que sea viernes, para dármela en la pera. Lo conoce, Lucas. Lo conoce muy bien. Ojalá. Muy bien. Yo qué estoy pensando. El Shani qué piensa, claro. Estás pensando en completar el álbum Panini. Sí. Sí, muy bien, muy bien. Y estás pensando en revender las figuritas que tenés. ¿Por qué me tiene esa manera? Me tiene como un... Nelson, ¿en qué piensa? En estos momentos se está pensando en no logro decodificar. ¡Opa! ¿Qué pasó? No pudo entrar ahí. Era barrera. Era una barrera psicológica. Intente de vuelta. Intente de vuelta, Facundo. A ver. Hay un muro imposible de franquear. ¿Por qué? ¿Por qué? Cristina en bolas. Facundo. Qué zarpado. No, no puedo más. Está re loco. Sí, está loco. Está re loco, Facundo. Bueno, dejémoslo. Sí, ya está. Dios mío. Qué bien que vino hoy. Carlos, que ya... Sí, no cierre de carros. Nelson, regalita. Vino mal hoy, ¿no? Vino. Vino. Está fumada. Hoy Tarico tiene un día terrible, hermoso. Acá la gente en YouTube se está muriendo de risa. Le mandamos un beso. Récord de gente de audiencia en YouTube, ¿eh? ¿En serio? Cópense en YouTube. Entran ahí, ponen Radio Rivadavia. Hay un montón de gente. Qué bueno. Que está... Le mandan saludos de todos lados, ¿eh? Carlos, ¿qué...? ¿Vamos con el chiste? ¿O qué nos vas a contar? Sí, sí. 17, 29. Exactamente, ¿eh? 15 grados 1 la temperatura. No, ¿cómo estás? La gente pide Leucón. Mañana viene Leucón. Ah, Leucón hace mucho. Y mañana, como el día de la primavera, viene Leucón. Claro. Sí, mañana. Bueno, ya demasiado. ¿Cómo? Lo nombré en mi editorial a Luis Majul. Sí, sí. Bueno, bueno. Es verdad, ¿eh? ¿Cómo está? Majul ayer fue mi permitido. Muy bien. No le gusta mucho. Pero no, había hecho una nota con Macri, importante. Sí, claro. Muy bien. No ton, no ton. Bueno. ¿Cómo está? Shh, stop. Basta. Tampoco le demos tanto aire. Por favor. Qué feo. Un abrazo para José y Nancy de Bahía, que tiene una mercería, que se llama La Abuela Nacha. Qué lejos. Nos escuchan siempre. Sí, mercería. Ojo. ¿Qué? ¿Qué hay en la mercería? Hilo. Botones, como Arribas y Magdalena. Siempre tiene que llegar ahí, ¿eh? Un saludo para Gustavo Daniel Álvarez de Mar del Plata. Sí. Para Julián Serazuolo. Para Daniel Reque, dice, por favor, Carlos, mandales saludos a Rubén y Alicia de San Giovanni Valdarno. Mirá qué lindo. Queda en Florencia. Qué ganas de estar ahí. Qué lindo Florencia. Qué lindo Florencia. De Luján para Vero Teixeira. Mirá. Muy bien. Y Juan P de Palermo dice, hola Carlos, ¿cómo estás? Seguí así. Saludos para la familia Gatoda. En especial para la señora Petra. No. Tiene cuidado con eso. Tiene que tener cuidado. Tiene que tener cuidado. Tiene que tener cuidado. No tiene la señora. No chequea. No chequea. Tenés que chequea. Tenés que chequea. La gente, ojo, porque siempre hay algún travieso. Hoy es un día especial. La peteja me va a ganar. Ay, no puedo más. Hoy me mataron. Chica, ¿eh? No puedes seguir ganando porque es espectacular. Qué grande Petra. El YouTube está explotando. No, no puedo ingresar. Vamos a escalarle a la señora Petra en algún momento. Bueno, gracias al amigo de Twitter, Mario Collado, que dice, Carlos, te paso este cuento. Una pareja está chapando en un auto pequeño frente a un cementerio. Quieren hacer el amor, pero como el auto es muy chico, entran al cementerio, se desnudan, él la ubica a ella sobre una lápida y ahí, concreto. Hacen el delicioso. Casi necrofilia. Al día siguiente, ella estaba muy dolorida. Va al médico y este le pregunta, señorita, ¿cuántos años tiene usted? 22, doctor. ¿Por qué lo pregunta? Y porque acá en una nalga izquierda dice que murió en 1934. ¿En qué se parece una siesta con tu mascota?